A partir de todo, la situación está difícil porque acabamos de pasar un momento donde a mucha gente se les pagó y cuando empujó ese dólar hacia arriba, o sea, le vuelven lo que le pagaron, sale agua. Y yo creo que, más que chiste, es más bien de reflexión. Entonces, como el gobierno sabe, yo no soy hombre contra el gobierno ni nada, sino que creo que el venezolano, el promedio, como todo lo coge a jodedera, el gobierno sabe que el venezolano todo lo coge a jodedera, ese venezolano se arrecha en los primeros días y después sacan un chiste. El día que nos molestemos todos, al mismo tiempo los gobiernos, no este, todo, tiemblan. Pero como saben, así se arrecha, pero se le pasa. Porque ya, ya no conocen nuestra actitud. Me da mucho dolor ver a nuestro venezolano. O sea, pasar, estuve hace 20 días en Boavita y me llevaron a un refugio en Boavita. Hay 22 mil venezolanos en refugio. Son como polleras, como granos. Todos bien atendidos por la ACNUR y el gobierno. Pero mi pregunta es, ¿tú vas a correr el riesgo que sea? O sea, te vas a ir a pie para Brasil. Lamentablemente lo que está apareciendo en Boavita, lo que está apareciendo nuestros hermanos en Dallén. Así será el desespero. Entonces, yo le digo al gobierno porque no hay una reflexión de evitar que nuestros hermanos se vayan al riesgo de perder su vida. O sea, yo como gobierno, no me conviene, no me interesa hacer algo para evitar eso. ¿Cómo lo evitan? Está dando condiciones aquí. Eso, de parte del gobierno. Pero le digo a mis hermanos venezolanos, los que fueron a Boavita. O sea, pasa mucho trabajo. Te vas para otro país, con tus hijos, con tus cosas, a meterte en un refugio. O sea, también tenemos que pensar de lado, de lado. O sea, llegas a Chile y entonces te paras en un semáforo, o soy venezolano, no he comido. O sea, te fuiste a tu país, caminaste los días que sea para ir a pedir allá. Yo creo que hay un poquito de pensar de lado y lado. El gobierno tiene que darle facilidades para que los venezolanos nos queramos quedar en vez de irnos. Y que los que están afuera quieran regresar. Pero si no le ha dado oportunidades, el gobierno tiene que entender que no está trabajando bien. Pero si ellos dicen que esa es su verdad, uno no puede ir contra eso. Entonces, ¿qué quiere? ¿Poder, dinero o quiere país? Esa es la gran pregunta que hay que hacerle a nuestros gobernantes. Desde todos los puntos, desde el alcalde, gobernador y presidente. Que vale el fin ulterior de un gobernante, hacer que sus gobernadores sean felices. Y si eso no se logra, está haciendo el trabajo mal.